Acerca del nombre de la vacuna, pues es la patria. Acuérdense de Ramón López Velarde, suave patria. Y la patria, pues es todo. Durante el periodo neoliberal, pero otras cosas, como querían, que nos olvidáramos de la historia, era el fin de la historia para ellos. Se dejó de hablar de la patria. Se pensaba que era anacrónico. Nosotros pensamos que sí tenemos que hablar y defender a la patria. Entonces, por eso el nombre. Me aprovecho para recomendar dos libros de Paco Ignacio Taibo. Entonces, una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre pensar en ser independientes, que nos conviene ser independientes. Desde luego no se trata de cerrarnos en un mundo globalizado, pero debemos de ser autosuficientes en lo fundamental, en lo básico. Los alimentos, los medicamentos, los energéticos y muchas otras cosas. Tratar de no depender tanto del extranjero. Una de las cosas extraordinarias ahora del CONACYT es de que ha orientado toda su investigación a lo básico, a lo que se conoce como investigación aplicada. Antes el subsidio que entregaba el CONACYT era para grandes empresas, hasta transnacionales, que podían muy bien financiar sus investigaciones. Entonces, sin embargo, se les entregaban recursos del gobierno. Pues no solo eso. Imperaba la corrupción y se entregaban fondos para construir elefantes blancos, porque ahí estaba la posibilidad de robar. Haciendo grandes edificios para la ciencia se puso de moda lo de la innovación tecnológica. Y era una excusa, un pretexto, como muchos otros, para robar. Entonces, eso ya se terminó. Todos esos fideicomisos que existían, ¿se acuerdan cómo los defendían? Este, a capa y espada. Pues era porque se derrochaba el dinero, el presupuesto que es dinero del pueblo. Ahora no. Hay dos cosas muy concretas que ha aportado CONACYT en poco tiempo, en esta nueva etapa. Lo de los ventiladores que necesitábamos para atender a enfermos graves. Y ahora, este proceso de investigación, de estudio, para que se pueda contar con una vacuna en México, la vacuna patria.